MISTERIOS APARICIONES El pasado 10 de septiembre el periódico digital ProgresoHoy.com presentó una nota sumamente intrigante en la cual se narraba un extraño suceso ocurrido a una persona del sexo masculino que por el momento prefiere permanecer en el anonimato. De acuerdo a lo acontecido, durante la noche del día 27 de agosto del 2012, a las 11.58 minutos, el testigo se percató de que sus perros ladraban de manera inusual en el patio trasero de su casa, donde hay un pozo de agua. Por lo que decidió ir a investigar de qué se trataba, encontrándose con esta misteriosa luz de unos 40 centímetros cerca de uno de los arbustos en su jardín. El susto fue enorme. La luz de la esfera era roja intensa y lastimaba la vista del testigo. Afortunadamente, llevaba consigo su celular con lámpara integrada, por medio del cual trataba de ver lo que ocurría. Entonces, tomó esta fotografía del misterioso objeto. Observe, se trata de una esfera de luz. Inmediatamente después de tomar la fotografía, la luz se movió y se posó sobre el pozo de agua y entonces realizó una nueva fotografía de la esfera luminosa. Después, observó que los perros ladraban hacia algo en el jardín, dándose cuenta de que se trataba de un extraño ser que trató de golpear con un pico, el cual tenía en las manos para defenderse. Sin embargo, la extraña criatura subió a una barda, alejándose rápidamente. Su apariencia era similar a la piel de las iguanas, pero el extraño ser caminaba en dos patas y se movía rápidamente. Al día siguiente, encontró este círculo quemado en su jardín, por lo que se extrañó profundamente. En las imágenes, de acuerdo al testigo, se puede ver unas pequeñas cabezas en las fotografías. Tratamos de analizar las imágenes, pero desafortunadamente son poco claras. Pero no sería un caso aislado. De nueva cuenta, en la ciudad blanca de Mérida ocurriría un nuevo caso. En esta ocasión, un hombre al parecer observó en su jardín dos puntos rojos y logró captarlos por medio de su celular. Estas son las imágenes. También, de manera misteriosa al parecer, fue atacado por un misterioso ser de unos centímetros. El hombre perdió el conocimiento al ser golpeado por algo. Trató de defenderse, pero solo se desmayó. Al recobrar el sentido, solo observó que en sus manos tenía unas ampollas extrañas. En ambos casos, los testigos han preferido permanecer en el anonimato, debido a lo extraño de los acontecimientos. Ahora, usted ya vio las imágenes y también cuenta con toda la información. Ahora, ¿qué piensa?